Creo que el exceso de protagonismo de Verón en este caso no le viene bien al equipo. Lo cierto es que ha ganado Defensa y Justicia, ha perdido estudiantes y Boca va a seguir siendo el líder. Ahí veíamos a Sebastián Becacese, el técnico de Defensa y Justicia. Tercer triunfo consecutivo. De Defensa a los 6, centro de Hugo Silva. El cabezazo es de Gonzalo Castellani, llega bien a Andújar. Allí imágenes del partido, del color de los hinchas en el momento que se detuvo el juego para tomar agua. Mucho color hoy. Muchísimo. Mucho color. Y a los 34 llegaba Estudiantes, el remate era de Carlos Sausky. Y se va cerca la pelota, buen zurdazo que pasó cerca. Becacese viviendo bien de cerca el partido. Y a los 10 del segundo tiempo, llegaría el penal para Estudiantes. Pega en la mano de Vareiro. Y Mariano González cobra penal, no lo duda. A ver. Y ahí mano, va con las dos manos abiertas. Ahí está. Ahí está. Ahí no va la mano, claramente. Y Lucas Viatri, convierte penal por gol. Fuerte ahí al medio. Y muestra la camiseta de Juan Ignacio Cavallaro. Uno de los tantos lesionados que tiene Estudiantes, ¿no? Rotura de ligamentos en su rodilla derecha. Sablazo de Viatri. ¿Cómo se tienen que patear los penales, no? Recordamos las lesiones, ¿no? De Sábato, en primera instancia. González Pires. Y la de Cavallaro, esta semana, ¿no? Y sigue sumando. A los 13. Le iba a durar poco la alegría de Estudiantes. Buena jugada de Defensa y Justicia. Sale bien jugando. El equipo de Becacese. Y llega al remate. De la tapada de Andújar, se hace un pinball en el área. Y viene de frente. Leonel Miranda. Que la agarra de volea. Gol parecido al que le hizo Driuzzi a Boca. Sí. El despeje al medio. Y de primera, el remate, fíjate. Muy parecido, mirá. Buena tapada de Andújar. Ahí está, ¿ves? Pero en este caso me parece que Damonte hace lo que puede para sacarla. No tiene como direccionar. La vio ahí y la sacó. Sí, coincido. Lo de Peruzzi fue un error más... Más grosero, sí. Más grosero, sí. A los 20. Llegaba de estudiante ese error de Vareiro. Le queda Solari. Tapa bien abajo. Gabriel Arias. Que... Parecía un remate sin fuerza, pero venía picando. No, era... Venía incómodo. Sí, era venenoso. A los 28. El gol de defensa. El centro de Hernán Fredes. Y Lucas Vareiro. Que había estado siempre del otro lado, ¿no? Con el penal, con el error ahí. Cerredime, mete el gol. De la victoria. Para defensa y justicia, estudiantes, suma uno de los últimos 12. Y mañana, si gana Boca, puede quedar a 4.